BANANA SLEEVER Agárralo Agárralo Agárralo, golito Mira, mira, pipipipip Ya, mi, huele rico ¿Qué es eso, mi amor? ¿Te gusta? ¡Nyami! 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 ¡Uy, qué sabroso! ¡Oh, oh! ¡Nyami! ¡Nyami! ¿Qué es eso tan sabroso? ¡Oh, ya! ¡Qué cosa tan más sabrosa es! ¡Sabe a plátano, mi tesuelito! ¡Nyami! ¡Nyami! ¿Te lastimaste las encías? ¡Nyami! Cámetelo, cámetelo, cámetelo Cámetelo pues Cámetelo, cámetelo